¡Pruf, puf! ¡Tantas palabras! ¡Bueno, hermanita! ¡Las palabras son divertidas! Palabras, 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 riendo y aprendiendo sin palabras, palabras, palabras. Las palabras nos describirán cabeza, hombros, rodillas y pies, ojos y orejas, boca y nariz. Las palabras dicen qué hacer. ¡Baila, aplaude, brinca, pasa, salta! Las palabras dicen lo que vemos, ¿como los colores? ¡Sí! Rojo, verde, azul, amarillo, naranja y morado también. ¡Yujú! Las palabras dicen lo que sientes. ¡Contenta, emocionada, feliz, triste, ¡auchy! ¡Enojada! Palabras, 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 riendo y aprendiendo sin palabras, palabras, palabras. ¡Oh, sí! Palabras, 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 las palabras son divertidas. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Ay! Perrito, ¿qué podríamos hacer hoy? Perrita, podríamos jugar a que es primavera. Vamos a empezar con un juego. Piensa en el tiempo primaveral. Si llueve y no hace mucho frío, ¿qué nos tendríamos que poner? ¡Tachán! ¡Ya estoy aquí! Ah, perrita, no te olvides de que estamos jugando a que es primavera y llueve. ¿Y si te pones el chubasquero? Hoy llueve, hoy llueve. ¡Debe de ser primavera! ¡Con mi chubasquero y mi paraguas piso los charcos! ¡Qué divertido! ¡Eso ha sido muy divertido, perrito! ¿Cuál es la siguiente estación? Bueno, después de la primavera viene el verano. Si vamos a la playa un caluroso día de verano, deberías ponerte... ¡El bañador! ¡Vale! ¡Ya estoy lista para el verano! Hoy brilla el sol y hace calor, me pondré el bañador. En la piscina o en la playa, me gusta el verano. ¡Es divertido! ¡Vamos a seguir jugando! ¿Cuál es la siguiente estación? Primavera, verano... La siguiente es el otoño, ¿no? ¡Correcto, perrita! ¿Te acuerdas de lo que pasa en otoño? Que el tiempo refresca y las hojas de los árboles se vuelven de colores. ¡Ah, sí! ¡Es muy bonito! ¡Muy bien! Mira, las hojas caen y caen, el otoño es así. Montones de hojas vamos a jugar, es la estación con más color. Perrito, ¿después de la otoña no viene el invierno? ¡Sí, claro! ¡Ya sé lo que ponerme en invierno! ¡Fantástico! ¡Vamos a abrigarnos bien y a jugar en la nieve de verdad! ¡Ja, ja, ja! ¡Cómo me gusta la nieve! Bonita, suave y tan blanca. Debes abrigarte bien. ¡Es invierno! ¡Ja, ja, ja! Invierno, primavera, verano y otoño. Son las cuatro estaciones. El tiempo cambia en cada estación. Vístete con lo mejor. ¡Y no olvides sonreír! ¡Ja, ja, ja! El sol ha dejado de brillar, la luna y estrellas brillan ya. O si tú puedes abrazar, es hora de ir a descansar. Monito, vete a acostar. En tu camita, entra ya. Cierra tus ojos sin espiar. Contar bananas, te dormirá. Un, dos, tres, cuatro, cinco, tantas bananas, vete a acostar. Un, dos, tres, cuatro, cinco, bananas, bailan sin bailar. Cinco bananas, flotando están. Cuenta mientras, volando un fan. Un, dos, tres, cuatro, cinco, tantas bananas, vete a acostar. Un, dos, tres, cuatro, cinco, bananas, bailan sin bailar. Un, dos, tres, cuatro, cinco, vuelto a bananas, vete a acostar. A acudicarse y a descansar. Monito, ya dormido estoy. ¡Buen día, perrito! ¿Qué haces? ¡Buen día, monito! Me estoy alistando para mi día. ¿Te quieres tú también alistar? ¡Sí, yo también! ¡Bien! Lávate los dientes así, los dientes así, los dientes así. Lávate los dientes así, hasta que estén limpios. ¡Mi turno, mi turno! Usa el peine así, el peine así, el peine así. No, monito. No usas un cepillo de dientes para el pelo. Se usa un peine. ¡Oh, sí! Usa el peine así, el peine así, el peine así. Usa el peine así temprano en la mañana. Muy bien. Hora de lavarnos la cara. Necesitamos algo de jabón. Ok. Presiona el jabón así, 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 jabón así. ¡Oh, monito! Eso es mucho jabón así. Presiona el jabón así, jabón así, jabón así. Presiona el jabón así, todos los días. Lávate la cara así, la cara así, la cara así. Así es como empezamos el día. ¡Vamos afuera a jugar! ¡Hurra! 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 Hermanita dormir Ya viste qué hora es Tu pijama y a dormir Ya viste qué hora es Sacepillar y peinar Toma tu sitio, abrázalo Hermanita dormir Salió la luna, ve a dormir ¿Qué usamos para dormir? Pijama favorita Que sigue en nuestra lista Cabello y dientes cepillar Toma cepillo, hazlo bien Dientes listos Luego tu cabello y a dormir Vámonos Hermanita dormir Ya viste qué hora es Tu pijama y a dormir Ya viste qué hora es Sacepillar y peinar Toma tu sitio, abrázalo Hermanita dormir Salió la luna, ve a dormir Pijama, cabello y dientes listos Es hora de escuchar cuentos Cuantos geniales Cuantos geniales sin igual Castillos y tierras magicas Y cuando llegue el final Di buenas noches Es hora de dormir Hermanita dormir Ya viste qué hora es Tu pijama y a dormir Ya viste qué hora es Ya todo se acabó Toma tu sitio, abrázalo Y con un besito así Di buenas noches y a dormir Sobre ellos vamos a aprender De los animales a aprender Un, dos, tres, vamos Qué día tuvimos hoy Diversión En el sol lógico Los animales Conocimos Elefantes y leones son Óyelos Focas, bebés y ovejas Más quiero aprender ¿Quién le hace así? Roar, roar, roar ¿Quién le hace así? El león ruge ¿Quién le hace así? Stomp, stomp, stomp ¿Quién le hace así? Elefantes ¿Qué día tuvimos hoy? Diversión En el sol lógico Los animales Conocimos Elefantes y leones son Óyelos Focas, bebés y ovejas Más quiero aprender ¿Quién le hace así? Arf, arf, arf ¿Quién le hace así? Una foca, bebé ¿Quién le hace así? Eh, eh, eh ¿Quién le hace así? ¡Oveja es! ¿Qué día tuvimos hoy? Diversión En el sol lógico Los animales Conocimos Elefantes y leones son Óyelos Focas, bebés y ovejas Más quiero aprender Hay que repasar Los sonidos de cada animal Hay que repasar Los sonidos de cada animal Hay que repasar Los vamos a imitar Hay que repasar Los vamos a imitar ¿Qué día tuvimos hoy? Diversión En el sol lógico Los animales Conocimos Elefantes y leones son Óyelos Focas, bebés y ovejas Todo en el sol lógico Estamos listos para abrir Nuestro primer cliente El food truck de perrito Haz tu servicio Desayuno o almuerzo Para uno o más Sí Claro que cocinamos delicioso Lo hacemos rápido Pero tú puedes comer lento ¿Cuántos tacos? Uno, dos, tres Y un patito Delifrenza Salen tres sacos Aquí ya van Picositos Un patito pequeño Sí Con mucho hielo El food truck de perrito A tu servicio Desayuno o almuerzo Para uno o más ¿Tendrás una fiesta? ¿Pizza para veinte? Con cuatro pizzas grandes Será suficiente Alista todo Para la pizza Vamos, vamos Unos vegetales Lanza la masa muy alto Ups Lo siento perrito Hay tanto que hacer Pero sabes Tengo hambre ¿Tú no? ¿Se te antoja un rico Batido? El food truck de perrito A tu servicio Desayuno o almuerzo Para uno o más ¡Sí! Aprendamos el ABC en inglés Aprender el ABC Bonito canta tú también Aprender el ABC Bonito canta tú también A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z W, X, Y, Z Te aprendiste el ABC Vamos juntos otra vez Te aprendiste el ABC Vamos juntos otra vez A, B, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z W, X, Y, Z Money no lo lograste Te aprendiste el ABC Otra vez y vámonos Pero ahora rápido A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Money no lo lograste Te aprendiste el ABC Money no lo lograste Ahora las letras sabes bien Laven, laven El auto ya El auto hay que tallar Laven ya mucho lodo Ay, lodo, ay, lodo, ay La cubeta hay que llenar Laven, laven, laven Laven, laven El auto ya No se olviden de tallar De tallar, de tallar Cuando el lodo quiten ya Laven, laven, laven Laven, laven El auto ya Limpio está, hip, hip, hurra Hip, hurra Es genial Pero los hermanitos tucios están Laven, laven, laven Baño, baño A bañar Perrita, date un baño ya Baño ya, baño ya Todo el lodo hay que tallar En, en, baño Baño, baño A bañar Hermanita, bañate Talla todo muy bien No olvides salpiciar Date un baño Baño, baño Baño, baño A bañar En el baño, salpicar Baño, baño A bañar Tallar y salpicar Todos están limpios ya Limpios ya Limpios ya Divertido fue lavar Y salpicar ¡A la playa! Y cubeta, castillos hoy vamos a hacer A la playa iremos hoy, a la playa iremos hoy En el agua salpicaré, comiendo helado Un, dos, tres, perrito, monito y hermanita Quieren estar aquí, en la playa En la playa El sombrero y te traer El sol te protegerá Del agua sal y frío tendrás Tomo una toalla para ti A la playa iremos hoy, a la playa iremos hoy En el agua salpicaré, comiendo helado Un, dos, tres, perrito, monito y hermanita Quieren estar aquí, en la playa A la playa iremos hoy, a la playa iremos hoy A la playa iremos hoy ¡Vamos todos! A la playa iremos hoy ¡Es un sueño! A la playa iremos hoy A la playa iremos hoy En el agua salpicaré, comiendo helado Un, dos, tres, perrito, monito y hermanita Quieren estar aquí, en la playa En la playa Un rompecabezas con perrito y hermanita ¿Qué forma tenemos aquí? ¿Cómo ponemos esto? ¡Oh sí! Perrito, eres súper listo Cuadrado, círculo, triángulo Son las formas que debemos usar Cuadrado, círculo, triángulo ¿Qué forma elegirás? El rompecabezas haremos bien ¿Cuántas formas puedes ver? Cuadrado, círculo, triángulo Uno, dos, tres Un rompecabezas con perrito y hermanita ¿Qué forma cabe aquí? Estas formas van bien juntas ¡Oh sí! Hermanita, eres súper lista Cuadrado, círculo, triángulo Son las formas que debemos usar Cuadrado, círculo, triángulo ¿Qué forma elegirás? El rompecabezas haremos bien ¿Cuántas formas puedes ver? Cuadrado, círculo, triángulo Uno, dos, tres Unen las piezas del rompecabezas ¿Qué formas puedes ver? Cuadrado, círculo, triángulo Un rompecabezas con hermanita y perrito El rompecabezas haremos bien ¿Cuántas formas puedes ver? ¿Cuántas formas puedes ver? Cuadrado, círculo, triángulo Uno, dos, tres El rompecabezas haremos bien ¿Cuántas formas puedes ver? Cuadrado, círculo, triángulo Uno, dos, tres Tanto y hermanita salen a pasar Sobre las colinas en su autobahn Contando los autos al avanzar Contando hasta diez Así ellos son Uno, dos, tres Cuatro, cinco Seis, siete Ocho, nueve Diez Paseando en el auto Cuentan con la canción Los autos contemos con perrito y hermanita Contando hasta diez Tocando el claxon Una y otra vez Cuenta Uno, dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Perrito y hermanita por aquí y por allá En su auto rojo conduciendo ellos van Contando los autos que pueden ver Con facilidad contando hasta diez Con facilidad contando hasta diez Uno, dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Paseando en el auto Cuentan con la canción Los autos contemos con perrito y hermanita Tocando el claxon Una y otra vez Cuenta Uno, dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Hacemos pizza Así, con la masa salsa, queso y el pepperoni Sí, agrégaselos, bonito quiere comer Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Pizza, pizza, rica pizza Pizza, pizza, preparemos pizza Pizza, pizza, rica pizza Así que una vamos a hacer de pepperoni Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Seis pepperoni Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Seis pepperoni ¿Dónde está el pepperoni? Lo puedes ver Monito se lo comió, no puede ser Monito, monito, ¿qué tienes ahí? Te ensuciaste de pepperoni Pizza, pizza, rica pizza Pizza, pizza, preparemos pizza Pizza, pizza, rica pizza Así que una vamos a hacer de pepperoni A cortar la pizza, ven perrito Es tan fácil como un, dos, tres Cuéntalas, cuéntalas todas Háganlo bien Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Pizza, pizza, rica pizza Pizza, pizza, preparemos pizza Pizza, pizza, rica pizza Así que una vamos a hacer de pepperoni Una fiesta arcoiris Con coloridad y versión Globos rojos, naranjas y amarillos también Una fiesta arcoiris Todos vengan ya Hay verdes, azules y morados también Nuestra fiesta tiene mucho color Hay muchos globos aquí ¿Tienes un color favorito? No es fácil elegir La camisa de perrito es azul Y sus orejas también lo son ¿Puedes adivinar cuál es su color favorito? ¿Cierto? Es el azul Una fiesta arcoiris Con coloridad y versión Globos rojos, naranjas y amarillos también Una fiesta arcoiris Todos vengan ya Hay verdes, azules y morados también Hermanita tiene monos morados Monito también lo es Pero su color favorito es el amarillo Como las bananas Una fiesta arcoiris Con coloridad y versión Globos rojos, naranjas y amarillos también Una fiesta arcoiris Todos vengan ya Hay verdes, azules y morados también Rojo, naranja, amarillo Verde, azul, morado Una fiesta arcoiris Con coloridad y versión ¿Cuál es tu favorito? Difícil decisión Me encantan los Monito, monito El cuarto es un desastre No lo ves Recoge esos libros Es fácil Limpiar y reír Ji, ji, ji Perrito vino a recoger Los libros en el estante Hay que poner Un desordenado Monito, desordenado Recoge esos crayones Es fácil Limpiar y reír Ji, ji, ji Monito, monito El cuarto es un desastre No lo ves Recoge esas piezas Es fácil Limpiar y reír Ji, ji, ji Perrito vino a recoger Las piezas en el estante Hay que poner Un desordenado Monito, desordenado Recoge esos ositos Es fácil Limpiar y reír Ji, ji, ji Limpiar es de mucha diversión Lo guardamos todo con una canción Tus libros, crayones Y ositos también Ya limpio y ordenado se ve ¡Qué bien! Monito, ordenado Monito, ordenado Monito, monito Y perrito Lo han hecho muy bien ¡Ahora a comer! Las ruedas del auto Giran sin parar Por el camino Hoy a la playa Hay que ir Los cangrejos en la playa Salutan, saludan, saludan Los cangrejos en la playa Salutan a la playa Hay que ir A la playa Hay que ir Las ruedas del auto Giran sin parar Por el camino Hoy a la playa Hay que ir Los alfines en la playa Saltan y nadan Saltan y nadan Saltan y nadan Los alfines en la playa Saltan y nadan A la playa Hay que ir A la playa Hay que ir Las ruedas del auto Giran sin parar Por el camino Por el camino Hoy a la playa Hay que ir Un castillo de arena Vamos a hacer Vamos a hacer Vamos a hacer Un castillo de arena Vamos a hacer A la playa Hay que ir Aquí vamos Las ruedas del auto Giran y giran Con gran velocidad Perrito, hermanita Y monito rápido Las ven pasar De camino A la playa Tendrán mucha Diversión Y en el camino Ellos cantarán En el brillante Sol Las ruedas del auto Giran sin parar Por el camino Hoy a la playa Hay que ir Las ruedas del auto Giran sin parar Por el camino Hoy a casa Vámonos Nos preparamos Para salir Hace un picnic Bajo el sol Pero el salir ¿Qué pasó? Es una tormenta Todo se arruinó No, hermanita Estaremos bien Dentro también Habrá diversión Con la tormenta Que se puede hacer En la sala Un picnic Hagamos Hacer un picnic Aunque lleva Será genial Vamos a intentar Hacer un picnic Aunque lleva Picnic en la sala Pues seco está Un picnic Un picnic Un picnic Un picnic Uno, dos Sandwiches Hay dos Tres, cuatro Manzanas Son Cinco, seis Zanahorias Ves Siete, ocho Hay fresas En tu plato Manzanas Rojas 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 Que erbicas Son Con sanahorias Para tu salud Y las bananas Me gustan también Que tal Unos Coloridos Sandwiches Hacer un picnic Aunque llueva Será genial Vamos a intentar Hacer un picnic Aunque llueva Picnic en la sala Pues seco está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 Contamos otra vez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 Hacer un picnic Aunque llueva Será genial Vamos a intentar Hacer un picnic Aunque llueva Picnic en la sala Pues seco está Lanza el balón Atrápalo ¿Cuántas veces Puedes atraparlo? Perripe y monito Lanzan el balón ¿Cuántas veces Pueden atraparlo? Muy bien Logramos una Lleguemos a las tres Lanza el balón Atrápalo ¿Cuántas veces Puedes atraparlo? Perripe y monito Lanzan el balón ¿Cuántas veces Puedes atraparlo? ¿Uno? Perripe y monito Lanzan el balón ¿Cuántas veces Puedes atraparlo? 1, 2, 3 Lanza el balón Atrápalo ¿Cuántas veces Puedes atraparlo? Intentemos atrapar el balón 5 veces Perripe y monito Perripe y monito Lanzan el balón ¿Cuántas veces Puedes atraparlo? 1, 2, 3 4 Lanza el balón Atrápalo ¿Cuántas veces bajar? No dejes que el suelo vaya a dupear 1, 2, 3 4 5